Ricardo Fontana allí estiró su pierna y derribó a Domínguez para esta jugada que no admite dudas aquí lo teníamos una vez más cuando se escapaba el marcador de punta en los 16 minutos de este primer tiempo lo derribó Fontana y Carlos Aguilera puede poner la apertura en el marcador en el arco Galarza, va a ir Aguilera allí va el pato, Aguilera le pegó de Uruguay Aguilera Uruguay 1, Bolivia 0, Aguilera aquí lo revivimos, el remate con pierna derecha buscando el palo derecho de Galarza que se tiró bien pero no llegó